Recetas Magdalenas de avellanas Ingredientes 280 gramos de crema de avellanas 2 huevos Y 10 cucharadas de harina Objetos Un tenedor Una cuchara Un bol Moldes para magdalenas Y el horno Primero Echar todos los ingredientes En el bol Y batir con el tenedor Segundo Poner dos cucharadas de mezcla En el molde para magdalenas Con la cuchara Tercero Poner los moldes para magdalenas En la bandeja del horno Cuarto Meter la bandeja en el horno Y hornear durante 15 minutos A 180 grados Último Sacar la bandeja del horno Esperar a que se enfríen las magdalenas Y a comer A comer ¡Suscríbete!